Una pastilla que evita el contagio del VIH para mil personas en un plan piloto que va a durar un año para luego determinar si es viable su aplicación o no en la seguridad social. Vamos a ver de qué se trata. Esta pastilla es conocida popularmente como la PrEP, un medicamento que toma a las personas que están en mayor riesgo de infección del VIH para prevenir el posible contagio. La función del antirretroviral, del PrEP, de la profilaxis, es prevenir la transmisión, o sea que una vez que el virus ingrese sea eliminado por completa. No es al 100%, ninguna medida de prevención es al 100%, pero hasta en un 90, 95% prevenir que se transmita el virus. En Estados Unidos se aprobó desde el 2012, donde la FDA consideró este medicamento como preventivo para protegerse de este virus. Una opción que en países europeos como España la recomiendan para reducir la cantidad de casos. Carlos es un español que la utiliza. Puse en manos de un doctor para que hiciese el seguimiento, y entonces una vez estaban las condiciones óptimas para tomarla, pues la empecé a tomar hace unos seis meses. En Costa Rica hay 11 mil personas con VIH, ocho de cada diez son hombres, y el grupo de mayor diagnóstico está entre los 20 y 34 años. Como hospital, el Calderón Guardia tiene de 20 a 25 nuevos casos de VIH por mes. Y la idea de cualquier programa integral, hay que ver el PREP como parte de un programa de salud pública de prevención, es reducir el número de nuevas infecciones. Con la idea de prevenir más contagios, la caja empezó un plan piloto con este medicamento, que consiste en la receta mensual para 1,050 personas homosexuales o mujeres trans por un año. Este plan piloto, precisamente, creemos que va a durar un año o menos por la cantidad de personas a las cuales vamos a llegar. El financiamiento del medicamento fue dado, más bien el medicamento fue donado por el Fondo Mundial a la caja o al país. Pero claro que hay otros costos adicionales en la institución, como son los exámenes que tenemos que practicarle a las personas que van a ser beneficiadas con este proceso. Y también el costo más alto para nosotros es el social, que las personas que realmente concienticen la importancia de que esta es una intervención más en todo lo que es la prevención del VIH, no una única intervención. Y recuerde que el riesgo de contagio del VIH persiste para cualquier persona que mantiene relaciones sexuales sin protección. Por eso se recomienda utilizar el condón para evitar este virus y otras enfermedades como gonorrea, sífilis o hepatitis. Le informo a Pablo Campos, Noticias Telediario.